... Hasta el 16 de junio, más de 36.000 alumnas y alumnos de cuarto grado de escuelas de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Santa Fe, Chubut, Corrientes, La Pampa, Chaco, Neuquén, Santiago del Estero, San Luis, Entre Ríos, llegarán hasta el patio cívico del Monumento Nacional a la Bandera. Donde prometerán lealtad a la bandera para defender los valores de esta simbólica libertad, igualdad y solidaridad. Hernán Colauti, este miércoles comenzará la ceremonia a la que asistirán alumnas y alumnos de cuarto grado de escuelas de diferentes provincias del país. ¿Cómo están los preparativos? Bueno, sí, la verdad que estamos ya ultimando detalles. Este miércoles 7 y hasta el 16 de junio, el Monumento a la Bandera y la Ciudad de Rosario va a recibir a más de 36.000 niños de diferentes lugares del país que llegan a la Ciudad de Rosario a prometer lealtad a la bandera. Y comenzamos este miércoles con mucha expectativa, digamos, con una gran ceremonia, como siempre nos tiene acostumbrado esta apuesta. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana, el patio cívico que está a mis espaldas va a estar colmado de niños y de padres que van a ver a sus hijos prometer lealtad a la bandera aquí en esta ciudad. Vamos a tener una representación artística de Belgrano, van a participar miembros del Regimiento de Patricios de Buenos Aires. Nos va a acompañar en esta primera jornada la banda del Regimiento 1 de Artillería del Ejército Argentino, que también va a ser un marco de color muy interesante. Vamos a cerrar con números artísticos, pensados para los chicos y de esta manera se van a desarrollar todos los días. Obviamente esta primera promesa tiene la palabra de la Intendenta de la Ciudad, que va a estar participando de la apertura de estas jornadas. ¿Cuántas escuelas van a venir el miércoles, este miércoles? Este miércoles comenzamos con un total de 96 escuelas que participan en esta primera jornada. Aproximadamente estamos recibiendo entre 90 y 110 escuelas por día de diferentes lugares. Este miércoles las provincias que van a estar representadas es Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Salta y El Chaco. Son las provincias que van a estar representadas este miércoles y como siempre es una ceremonia que nos emociona a todos y que año a año sigue creciendo y sigue consolidando a Rosario como cuna de la bandera y como destino para el turismo estudiantil educativo. Hernán, muchos chicos cuando hablamos acá con los contingentes de las escuelas, dicen que es la primera vez que ven el monumento a la bandera, que es la primera vez que vienen a Rosario inclusive. Sí, en su gran mayoría es la primera vez que llegan a la ciudad, siempre es un momento imborrable para todos los niños y casi todos los niños después vuelven con su familia, lo que hace de esta propuesta algo muy interesante porque hace que la ciudad vaya recibiendo cada vez más visitantes y que elijan esta ciudad para conocerla, para vivirla. La promesa a la bandera ya es un tradicional, es un clásico y desde hace unos años se ha transformado en una propuesta masiva pero con gran repercusión a nivel nacional y con un crecimiento sostenido. Este año tenemos más de 5.000 niños inscriptos a comparación del año pasado con lo cual consideramos que es una propuesta que no tiene techo y que tiene un desarrollo muy importante. ¡Gracias!